El director del ISSST, Luis Antonio Ramírez, informó que este instituto está alerta para atender a los heridos de la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, en tres de sus hospitales y clínicas de la entidad. Ramírez, informó que la institución podrá atender a los heridos en la unidad de medicina familiar de Mixquiawala, la clínica hospital de Ixmiquilpan y el Hospital General Columba Rivera Osorio de Pachuca, Hidalgo a su vez, el Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS indicó que recibirán personas lesionadas, sean o no derechohabientes, en las unidades médicas de Tula y Tepeji, sigue cada actualización. De la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo también refirió que se brindará atención para estabilizarlos y trasladarlos a Lomas Verdes y Magdalena de Asalinas, debido a su nivel de especialidad. En este último nosocomio ya están preparados con al menos 10 camillas para recibir a los lesionados.